Mi nombre es Arnoldo André, yo soy el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República de Costa Rica en Centroamérica y me motiva a visitar Corea la asistencia al Foro de Cooperación Futura Corea, Latinoamérica y el Caribe. Hemos estado visitando las ciudades de Busan y de Seúl y estoy encantado de estar en Corea, me siento rodeado de amigos. Estoy positivamente impresionado con Corea, su gente, su arquitectura y la armonía que se percibe en el entorno del país. Es fiel retrato de un país que pone como prioridad el desarrollo sostenible, su cultura y la competitividad. Que la cooperación internacional es una herramienta fundamental para el desarrollo y la recuperación económica luego de la pandemia por COVID-19. En esa interconexión, Corea es un socio estratégico de primer nivel para nuestra región en la co-creación de acciones comerciales, culturales, educativas, económicas y tecnológicas que traigan mayor desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida en nuestra región. Corea también ha dado respuesta a nuestro interés de mejorar nuestra calidad educativa. Con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta al mercado laboral y el desarrollo de capacidades y habilidades técnicas en Costa Rica, hemos trabajado de la mano con Human Resources Development Service de Corea, AHRD Corea, mediante el proyecto K-STAR for Costa Rica. Una estrategia educativa para apropiarnos del modelo WorldSkills como medio para el crecimiento técnico, la actualización curricular, la actualización tecnológica, la actualización docente y el establecimiento de estándar y el establecimiento de estándares mundiales de calidad en la formación profesional, permitiendo que cientos de costarricenses mejoren sus habilidades bajo estándares internacionales. Y la Administración Chávez Robles, los apellidos de mi presidente, seguirá trazando acciones conjuntas con Corea en materia de digitalización, descarbonización y descentralización. Estamos conscientes de que la recuperación económica post-pandemia requiere de acciones coordinadas y orientadas a disminuir la brecha digital, mejorar la calidad de la educación y las herramientas para acceso al mercado laboral y co-crear ideas en favor de un desarrollo verde que integre infraestructura, descentralización y buenas prácticas de gobierno. Lo que me ha impresionado mucho es el nivel de comunicación entre las dos naciones y los gobiernos y nosotros como representantes. Siento que estamos tan lejos, pero tan cerca, lejos geográficamente, pero cerca en coincidencia de valores, de esperanzas y de un espíritu de cooperación recíproca que fortalece realmente las relaciones y facilita muchísimo la comunicación. Muchos de los jerarcas coreanos han visitado Costa Rica y todos me han expresado que se han sentido muy bien allá también. Me ha llamado muchísimo la atención del fenómeno de la banda musical BTS, que tiene miles de seguidores en Costa Rica y que siguen con mucha expectativa las noticias sobre la pausa que anunció este grupo musical desde junio pasado. Con sus llamativas puestas en escena y sus mensajes, la música coreana es muy bien recibida en Costa Rica y es una muestra más de la amistad y del buen posicionamiento que hace Corea de su riqueza cultural y artística. Corea de su riqueza